Buenas noches, bienvenidos a Nación Viral con el comandante Irán Oviedo. Esto fue lo que sucedió mientras... No, no, ya no estás ahí, ya no. Córtale mi chavo. Perdón, perdón, me emocioné. Te proyectaste. Me emocioné con este programa nuevo. Píquenle ahí, denle like. Sí, sí, sí. Compartan, por favor. En todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, nos pueden buscar como Ciber Noticias TV Monterrey. Así es. Carlita Citlaly. Hola, mucho gusto. Hola, hola. Espero que nos acompañen. Esto es acá informal, es cotorreo. Es cotorreo para que toda la gente se siga conectando. Además, puede compartir para que más gente nos pueda ver. Además, tenemos chismes buenísimos el día de hoy. Claro que sí. No podían faltar. Memes, ¿qué es lo más fuerte de los chismes del día de hoy? De los memes que vamos a hablar, comandante. Todas las cosas virales de lo que la gente está hablando el día de hoy. Selecciones. Es la moda, las elecciones. Oye, espérame que le pongo los lentes porque de repente no las digo, espérenme, espérenme. Así con N al final, espérenme. Espérenme. ¿Qué pasó con las elecciones? El domingo pasado, las elecciones, la gente se iba a votar. Ganó Sammy. Ganó Samuel García. García, claro. Estaban ahí. Estaban en la discusión. Con Adrián y que es Samuel. Y yo gano y tú y no, yo gané. Se los llevó de encuentro Samuel García. Así es. Oílo, yo fui a votar y eran las 8, a las 10, abrieron. Bien tarde. Sí, hombre, qué sé eso. Bien tarde. Yo todavía tengo mi tinta de que fui a votar, no sé ustedes. No, Dios mío, ni duró nada. Pero sí fuiste a votar. Claro, sí. Sí, sí, sí. Ahí tengo mi boleta donde voté y me dieron mis... Ah, no, 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 no. La foto es... Los 500 pesos, los 500 pesos del voto. Fíjate que uno de los memes que dijo, la raza está bañada. O sea, aprovechan cualquier cosita para hacer los memes. Y también que son memes andantes. Cada semana besas a Samuel, besas a Mariana en algún meme. En algún meme. Y ya son clientes. Todos pueden ser memes también. Sí, todos, todos podemos ser memes. Oye, pero fíjate que salió ese de que ya no se va a llamar Memoleón, no se va a llamar Fosfolión. Bienvenidos a Fosfolión. Es eso. Por el color naranja. Sí, Fosfolión. Fosfolión, Marianita, con sus fosfos, fosfoyes. Oye, es que la estrategia también estuvo cañona. Ya ves que Samuel García con sus miles de seguidores, Mariana Rodríguez la esposa con sus seguidores, pues claro que la gente iba a andar votando por ellos, por aparte de las campañas que hace Mariana, que cuidaron los perritos, que ir a recuperar, que ir a todo. Todo eso hace que la gente se gane su confianza, por eso votaron por Samuel. Y la veías en todos los cruceros. Exacto. O sea, no fallaba, Mariana no fallaba en todos los cruceros. El apoyo, por eso la convirtieron en primera dama, porque ahí estaba el pie del cañón apoyando. Era más candidata ella que Samuel. De verdad. De ayuda, de ayuda. El resto de la república burlándose de que tuvimos el bronco y tendremos a Samuel García. Falso. El resto de la república llegando a Nuevo León por trabajo y mejor calidad de vida. O sea, se burlan, pero aquí están. No le viene a Efe, dije, alzo, en inglés. Sí, bien ahí. Sabes que aquí estamos en San Pedro y hablamos inglés. Aquí se habla inglés, acuérdate, comandante. Nuevo León, ¿qué onda con tu gobernador y luego bajo San Luis Potosí? Ay, no, está bañada la raza. Oye, ¿cuáles más otros memes que tenemos? El que dijo que iba a construir el Estadio de Tigres y que lo van a pagar los rayados. Ay, ya va a empezar. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Esas ideas tan curiositas. ¿Y dónde lo van a construir? Mira ahí cómo se ve. Mira. Vamos a hacer el Estadio de Tigres y los van a pagar los rayados. Qué bien le quedó el look ahí con la fotografía, mira. Enfrente del Estadio de Tigres ahora. ¿Pero en qué espacio? ¿Qué hay ahí? Están las vías. Hay vías. Por eso se hizo la bañera, mira. Pero señor gobernador, no podemos ponerle así a Nuevo León que le pongas fosfolión. Ándale. Mira, apuntándonos. Es que también salieron unas notas ahí de que andaba medio las cosas chuequesillas con el Samuel, pero pues es que tenía 10 años, no lo pueden involucrar ahí en cosas. La verdad, mi opinión para Samuel García es que es el mejor preparado en cuanto a estudios académicos, en todas las propuestas que tiene. Pero esperemos que cumpla lo que dijo en sus propuestas y que transforme a Nuevo León ya para buenos cambios. Ya es tiempo, digo, todos los jóvenes queremos un cambio. Ya nos toca, queremos crecer en todos los aspectos y ojalá que Samuel nos ayude en eso, todos ahí, poder trabajar. Sí, hablan bien bonito estas muchachas como si fueran candidatas. Sí, ya. Pues miren, seis años, no sé, nos puedes ver en alguna boleta. Me invitan ahí de secretario, director de algo. Sí, sí, de seguridad, como que tienes que ver de seguridad. No, 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 por eso, alas. El tío Iram. El tío Iram. Tío Iram. Pero ¿por qué tío Iram? Es que tienes esa vibra de tío buena onda, que vas a las fiestas y te la pasas muy bien. Comandante. Te la pasas muy bien. Soy el comandante bullying del Facebook, por eso me dicen comandante, no crean que por otra cosa. Ah, ok. Porque soy puro carrilla, carrilla, está chido. Tú pones la foto y yo, está chido esto, está chido esto, está chido esto. Tú, no, vámonos. Así soy yo, hombre. Pones bullying, nos haces bullying a todos. Mira, ahora la fotografía que nos ponen en pantalla, la pareja que va a gobernar Nuevo León en seis años, la de la familia de diez, ¿tú crees? Ya nos vi. Qué bárbaros. Ya nos vimos. Ya nos vimos. Me va a dar un ataque. ¿Yo en qué? En plan plan. Pero ya estamos hablando de Alfredo Adame, ¿cómo le fue a Alfredo Adame en estas elecciones? Por favor, cuéntenme. O sea, Alfredo Adame, la corcholata, este, no sé quién. Lupita Jones, ¿te acuerdas? También estaba como candidata. Ernesto D'Alessio y la chica, que es eso, por favor, hombre. Oye, Alfredo Adame, que lo vimos peleándose con la gente en la calle. Hazme el favor, imagínese que usted esté ahí en la calle y pasa a Alfredo Adame y le recuerda a su mamita y a toda la familia. De todo. Digo que no, 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 memes, Alfredo. O sea, memes de memes. Pidiendo el voto, pero aumentando. Ahí se la dejo. Yo en Tlalpan, sabiendo que no ganó Alfredo Adame, voy a hacer, güey. Oye, es que todos los que se postularon también, el pato Zambrano de nueva cuenta no se rinde otra vez. ¿Cuántos votos tuvo Alfredo Adame? Así quedó. En una casilla. En la casilla que él fue a votar en Ciudad de México, nada más fue su voto. Y en total fueron más de 300, tengo entendido. Votaría por él mismo. Claro, se dio su voto. Se me hace que ni votó por él mismo. Fue otro, un vecino de ahí, yo creo. Pero qué oso. Influencer también se postularon, Flor Belis y que tan... Los votantes del Flor. Que andaba ahí. Andaba también. De forrista también en las calles, pero que nada más no salía de las fuentes. Nada más sus colonias, chiquis. Así es. Qué bárbaras. Somos. A ver. Los votantes del Flor, dame cuando dé gracias por el apoyo. Ay, por favor, Julián. Ni somos tres, ni al caso. Mira cómo la leyó. No salimos de la serie de La Casa de las Flores. Somos fans. Yo ni veo esa serie de La Casa de las Flores. Sí. Una vez. Buenísima, buenísima. Y hasta la película va a salir ya. Todo. Este año. ¿Mande? Oye, este bueno no lo debemos hacer. No, no, no. De creer. Quédense. Aquí quedaste. Alfredo Adame ya fue a, ¿qué? Mentar madres a su casilla. Alfredo Adame ya fue, así es, a mentar madres a su casilla. ¿Se está acordando el meme, el dibujo? Se está acordando. Sí, sí, es lo que habíamos platicado hace rato, todo un caso. Y luego tenemos este que dice, Alfredo Adame al finalizar la votación. Así es. Pues se quedó ahí como ese personaje de los Simpsons. Se quedó triste. Pero qué tal con la feria de ahí de la campaña. Eso les vale mami. Ganaron, ¿eh? Les vale mami a los candidatos que perdieron, hombre. Sí, sí, sí. ¿Cuánto les pagarán más o menos? ¿Cuánto dinero reciben? Ay, no sé. Pero es puro robo ahí. Ahí andan de todo un milloncito más o menos. Por la campaña, además pintas unas bardas. Ahí mandas a alguien a que reparte unos folletitos y ya. Te pones para las fotos, las history stories y ya. Si gano bien, si no, no, no. Muy bien. Gané yo, gané yo, gané yo. Mientras tanto, Nuevo León. Gané yo, gané yo. Bueno, ya reconocieron. Sí, 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 ya. Así que es de caballeros reconocer. Exacto. Y de la dama como Clara Luz. Así es. También dijo, no, adelante. Y todos hay que unirnos. Así es. Exactamente. Por un bien común que es Nuevo León. Hay que unirnos todos a dar pareja, hombre. Así es. Yo parezco este niño candidato. ¿En seis años? Oye, yo. Comandante, en seis años. Terminó junio. No, pues nos vamos a empezar. ¿Cómo que terminó junio, hombre? Sí, fue uno de los más recordados de las elecciones. Estamos a, vamos a, tantos de junio, vamos empezando. Ay, ahí te mira. Sobrevivimos a, ¿a qué? No, ¿quién le puso a la votación a André Pierguiña? Oye, pero es que dice en la boleta. Sí, sí, sí. Dice, ¿puede usted votar por alguien, algún candidato? O sea, yo me podía postular así. O yo mismo, mira. También. Le votamos la foto, miren. Y esa es otra, igual. Voto por Juan Reynoso porque hizo campeón a mi Cruz Azul. Oye, pero ¿cómo echan a perder la boleta? ¿Qué hizo eso? ¿Los que hacen eso? Sí, no tuvieron voto, no votaron ni nada. Pero ¿qué tal? Todo el esfuerzo de hacer las grandes filas desde las seis de la mañana, todo para que no valga tu voto haciendo eso. 23 años el Cruz Azul sin ser campeón. A mí fue su madre. Mira. ¿Qué es eso? Ahí andaba una, ¿cómo se llama? Una. ¿Cómo se llama eso? No, no es que es. Otaku. Andaba una otaku haciendo las filas. ¿Qué es otaku? Otaku. ¿Qué andan así? Es gente que se viste así, que se pone pelucas extravagantes y andan ahí acarreando a la gente para pedir votos. ¿Qué es guiñac? ¿Un voto guiñac? Bueno, sí tendría sus votos, ¿eh? Empató con Alfredo, dame el vato. Así es. ¿Qué le pasó a tus orejas? La mascarilla es esa de miércoles. Es que los cubrebocas. Yo también veía gente que de verdad así, porque pues les quedaba bien apretada, les sinía, pobrecita la orejita. Sí, sí, sí. Pero ya uno se acostumbra. Yo ya me acostumbré a traer ahí el cubrebocas todo el día. Pero yo creo que también fue estrategia, porque ya ves que en las votaciones ni siquiera les pedían el cubrebocas ni nada. Y ahorita ya va a haber un despunte, ya de amarillo pasamos a naranja y naranja ya otra vez en rojo y otra vez cerramos todo. ¿Y ya? Y no. O sea, yo creo que fue estrategia a una cortina de uno no sé qué para que ya todos fueran a votar y que pusieran a uno en gobernador, alcalde, diputados, todo y ya. Se va a cerrar otra vez todo el rollo. Digo, usted no se la freguen. El COVID se le olvidó, ¿verdad? Esos días de elecciones. Se le olvidó. Triste. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Se está quemando, ¿qué es? Se está quemando, a ver. Se está quemando. Ah, espérenme. Yo pensé que dije, alguien prendió para hacer una carnita asada. Sí, no, no. Ay, aparte es miércoles, todavía no. Esto es algo serio. A ver. Que, bueno, a mucha gente no le gustan los ratones, las ratas. No, no, no. Pero es gente locra o desesperada. Fíjate, un video publicado en TikTok muestra el momento en que un granjero australiano cuya plantación fue infestada de ratones, después de atrapar a algunos, los arroja en un barril ardiente con ayuda de una máquina. Ay, no, qué malo. Ha causado polémica en las redes. Ay, no, pero qué malo, digo. Yo creo que son animalitos que a veces no nos gusta a nadie, pero no tienen que morir así. Sí, qué culpa tienen. No, yo no, no, no. Yo les vi unas patadas ahí en la casa. No, 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 no. Cuánta crueldad hay en la vida de este señor que hizo eso. Ahorita nos cancela peta, hay que portarnos bien, nos cancela peta. Y después se puso botas, así si se salta, bueno, le pongo. Para esquinarlo. No, no, pero en otra casa, porque en la casa no hay ratones. Pero hacer eso, está cabrita, cabrita. Y después de ese video fueron los que hacen la comida china a recoger las ratas. ¡Epa! Oye, 6.2 millones de reproducciones esas imágenes. Sí, sí, sí. Estaban con miedo. Pobres animalitos. Sí, sí. Así dicen, así dicen. No, no, no. Vean uno en su casa para que vayan que se suben a la silla. No, no, no. Por ejemplo, yo puedo poner una trampa, se pega y ya así lo... Y escobazos. No, 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 no. Se puede morir así. No, no. Pobre ratita. Así es. Oye, 6.2 millones. Muchos views. Y yo creo que mucha gente escribió y se quejó de lo que estaba pasando. Porque no, no, no. Ahorita todos queremos a los animales y los animales... Pero no sale el granjero. No sale el granjero. Muy listo. Pero no salen a donar para cuidar los animales la gente. Oye, y de ratones nos vamos a un gato tóxico. Ay, a ver. Un gato celoso silencia a su dueña para evitar que llame a otro gato, mira. Es que así son los gatos, ¿eh? Es como que es una relación amor-odio con los... Le pone la patita en la boca a la señora. Qué bonito. ¿Ustedes tienen gatos o han tenido gatos? Mi familia sí tiene. Please, please, mamá. Yo nunca he tenido gatos y como que no les caigo bien a los gatos. ¿Hasta seis gatos ahí en la casa? Yo no, pero la vecina de tres casas de hombre tiene como 30 gatos. ¿Y no eres de los que los andan envenenando? No, no. ¿Seguro, seguro? Yo no me parece envenenar a los perros. Ah, él es el vecino tóxico que las hable. Ah, es el vecino tóxico, sí, sí, sí. Mira, no me gustan los animales tenerlos ahí en casa, pero tampoco les hago daño. Nosotros tenemos ahí en la casa una mini pig, una cerdita. Ay, qué bonito. Mini pig, no me traigan la quija, Xochit. Me cuento. ¿Ve? Pues su madre. Pero están muy bonitos, esos mini pig. Entonces, fíjate ese gatito. Bien tóxico. Mi gato se pone celoso cuando llamo a la otra gata, dice la dueña de los perros. Cualquier parecido con la vida real. Es coincidencia, no, es coincidencia, así es. Fíjense que de este video vamos a los adictos al celular. Ah, dicen, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la adicción a los teléfonos celulares. Fíjense este video, o ir texteando, o viendo videos. La señora está ahí. Ay, no se dio cuenta o qué. No, no, no. Y el chofer, pues. ¿Le pasó algo? No, no, no. A ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo el video. Es que ellos tienen la altura, no, no ven ahí. La señora va en el celular. Mira, ya ves que la visión del conductor no la alcanza a ver, por eso no tiene la culpa. Hay puntos ciegos. No tiene la culpa el chofer ahí. No, pues el señor no ve. No, ahí la escala de la curva hace ella. ¿Cómo se va a ir cruzando la calle? Ahí es la avenida Morelos. Ah, no. Ah, no, eso es que atona la de Morelos de aquí de Monterrey. Eso fue en Kiev, capital de Ucrania. Ucrania, sí. Se cruza sin ver y el camión atropella. Obviamente el chofer del camión tampoco la ve porque el vehículo es demasiado alto y no la ve. Exactamente, ahí no tiene la culpa. Pero fíjense que... ¿Le pasó algo? ¿Le pasó o no? Fíjense que desaparece abajo del camión. Ajá, sí, sí. Pero no la apachurra porque queda en medio. O sea, hasta suerte tuvo. Oye, hace poquito también hubo un caso, si se acuerdan ustedes, de la noticia que salió del montacarguista. Que ahí, pues, el montacargas, pues, tuvo la culpa totalmente porque se tuvo que regresar. Y el camión pasó así. Sí, fue en la avenida Félix Udómez. Sí, sí, exactamente. En la colonia moderna en Monterrey. Pero ahí el camionero, pues, no se lo esperaba, no tiene la culpa porque él iba así. No se iba a hacer un frenón para que detenen ese accidente. ¿El de la Félix Udómez? Sí, ese, ese. O ese. Oye, ¿y en este la hospitalizaron? ¿La hospitalizaron o algo? ¿Qué pasó? Salgó su vida. Ajá. Pero sí trae lesiones múltiples, según la nota, ¿síste? Poli contundida. O como decían ahí desde la Cruz Roja, la Cruz Verde, poli madreada. Digo usted, poli contundida, o sea, muchos golpes, vaya. No, pero tiene que agradecer que le fue bien. Exacto, y como ese caso hay un chorro aquí también porque es tan insensiblemente la gente, no alcanza a ver que hay puentes peatonales y por evitarse, no sé, unos minutitos más, encaminar el puente y rescatar su vida. Oye. Se van así y por eso pasan los acciones. La chava de ahí de fleteros aquí en Monterrey. Iba oyendo música y no, no, el tren. Sí. O sea, pobre muchacha su pierna. No. Yo la verdad, sí te estoy mandando un mensaje de texto, es me detengo y voy caminando, pero tengo que ver qué estoy haciendo. Porque te imaginas donde me tropieza, si bien me va, si mal, me atropellan como le pasó a esa chica. Yo no puedo hacer tantas cosas a la vez, o voy manejando, o voy escuchando música, o si me suena el celular me estaciono, o sea, no puedo hacer tantas cosas a la vez. Y fíjate que la mujer está preparada para hacer muchas cosas a la vez. Es multitask, pero yo no puedo, o sea, no es mi caso, no es mi caso. Y ya le dije, voy a ir manejando, mirar que 86, y ya no voy a contestar llamadas. Le pongo modo avión. Así es. Porque luego le digo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora llegas? ¿Qué hora llegas? Mándame tu ubicación. ¿Qué vas a traer de cenar? ¿Qué onda? Foto para ver dónde estás. Eso ya es muy tóxico, eso ya es muy tóxico. Ya nos dijiste que tienes una esposa tóxica. Aguas, aguas. No, melirancillos. Abre las galletas. Oye, este, Carlita, ¿cómo te apellidas? Homosigo. Homosigo. ¿Cómo se escribió? O-M-O-S-I-G-H-O. Está medio extraño. ¿De dónde eres? Original. Yo soy de aquí, soy de Monterrey. Mi mamá es mexicana y mi papá de Londres, Inglaterra, pero el apellido viene de origen de lo que viene siendo Nigeria África. No puedo negar. Uy, ya. ¿De verdad? O sea, cuando salen de vacaciones, ¿va de viaje allá? Así es. Y bailo y todo. ¿Cuál es el idioma que se habla allá? Inglés. Tanto en Nigeria como en Londres. Pero en Londres es como que el acento británico nice. A mí no me preguntes, yo tengo el nopal aquí, mira, orgullosamente aquí lo traigo. Yo soy de aquí, Citlaly Salazar, de aquí, de Monterrey. Monterrey. Y yo, ¿de dónde seré, Raza? ¿De la INDEPE? El que la tiene. Ahí pongo en los comentarios. Aporaca. Aporrán. Nací en el hospital de zona de Monterrey. Ok. Y vivo en Apolaca, chelímitas con escobas, con escobas. Pero mi papá de San Luis, de Matehuala en paz descanse, y mi mamá en paz descanse es doctora Arroyo Nuevo León. De más de igual. Bueno, Raza, pues muchas gracias por habernos visto. Denle like, ahí compartan, para que nos sigan viendo más Raza, más Raza. Y también a ver qué no les gustó, qué sí les gustó. Que nos comenten ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí estamos bien pendientes. Y así es mi estilo, así hablo yo, así nada mismo hablo yo, ¿eh? Y no pongan en el Facebook, ojos con H, ya me tienen hasta la mami viendo eso, ojos con H. Por favor, hombre. Y también que si tienen videos, nos lo compartan para pasarlos aquí. Exacto, cualquier nota, cualquier video que tengan ustedes, háganle llegar allá el mensaje de las noticias también. Así es. Muchas gracias y bienvenidos a Nación Viral con el comandante Irán Oviedo. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Aplausos. 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 ¡Gracias!